¡Hola a todos! ¿Cómo están? Era simplemente para desearles un feliz día del amigo y recordarles lo importante que son para nosotros mandarle un gran abrazo de parte de todo el staff de Bea Tennis y decirles que vamos a seguir para adelante con este proyecto Bueno, un abrazo grande y feliz día para todos ¡Suscríbete al canal!